jamás se te ocurra detenerte, ni por un segundo son algunas de las advertencias que se reciben por parte de lugareños al visitar en carretera litoral los túneles pero este día vamos a descifrar el porqué de estas advertencias por supuesto, no sin antes presentarme, yo soy Fanita DJ un gusto saludarles estamos nuevamente con otro video suscríbete, activa la campanita y compartí con tus amigos un poco de la historia acerca de estos túneles ubicados en El Salvador, carretera litoral, zona playera que es muy atractiva para los turistas y por supuesto también salvadoreños que se acercan para disfrutar de la vista al mar y de los diferentes restaurantes que hay en la zona cabe mencionar que los túneles fueron construidos en 1959 bajo la administración del coronel José María Lemus y constituye el proyecto vial más atrevido y ambicioso de la época en Centroamérica de tipo revestimiento de concreto hidráulico y piedra rocosa con longitudes de 322 metros el primer túnel mientras que el segundo 577 metros el tercero 86 metros el cuarto 230 metros y el quinto 240 metros la obra consta de 5 túneles separados entre sí El Salvador es de los únicos tres países en Centroamérica en contar con este tipo de estructura vial contando además con el más largo de la región centroamericana los túneles tienen la finalidad de facilitar el paso de los vehículos a través de las montañas y establecer una ruta apta para todo tipo de transporte que circula en la zona las bocas de los túneles están numeradas y señalizadas desde unos metros antes de entrar a cada túnel los túneles carecen de iluminación por lo que se les ha agregado bandas reflectivas para una mejor visibilidad las obras de construcción fueron realizadas en su mayor parte por mano de obra salvadoreña bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas que para solucionar el problema de unir toda la zona costera de El Salvador a través de una carretera rápida de cruzar el litoral las autoridades de ese entonces decidieron construirla como era más factible atravesar las montañas que rodearlas o devastarlas se construyeron los cinco túneles a través de las montañas rocosas esta es la información oficial que encontramos en la web sin embargo existe otra información extraoficial por parte de lugareños y visitantes de la zona con respecto a la construcción de estos túneles los abuelos decían que estos túneles fueron construidos por presidiarios de la época ya que era una buena manera de ahorrarle dinero al estado y por supuesto hacer que estos hombres se ganaran su comida pero no todo saldría como se habría planeado se manipulaban explosivos en su mayoría los presos de la época no tenían experiencia con dichos explosivos por lo que muchos de ellos perdían la vida en la ejecución del trabajo así como soterrados bajo las mismas con el tiempo se culminaron los trabajos y dichos sucesos quedaron relegados al olvido sin embargo algunos viajeros que han recorrido la zona comentan haber escuchado o visto o percibido presencia paranormal donde algunos chicos comentan que orillaron su vehículo y decidieron bajarse para poder disfrutar del paisaje y apreciar mejor la estructura de dichos túneles sin embargo ellos comentan haber escuchado lamentos y cadenas arrastrarse desde el interior de dicho túnel en ese momento un escalofrío los invade y deciden mejor regresar al vehículo y no continuar con su camino debido a que ellos tomaron esto como una especie de advertencia como estas hay muchas historias que comparten los viajeros como la del hombre que al ingresar al túnel siempre número 2 su vehículo se apagó él comentaba que intentaba encender su vehículo y se sentía sumamente observado y acechado por lo que al encender su vehículo rápidamente salió del túnel también se comenta que en el túnel número 1 se ha escuchado llorar a un bebé y esto siempre a altas horas de la noche por lo que esta zona se ha vuelto tétrica para algunas personas que han sufrido este tipo de fenómenos cierto o no estas podrían convertirse en historias urbanas así como estas son muchas de las historias que existen acerca de personas que comentan haber vivido un fenómeno paranormal existe también una historia que cuenta que si usted le dice adiós a un transportista este le va a corresponder con el claxon según es una tradición del lugar pero con presencia paranormal o sin ella no cabe duda que visitar estos túneles es una gran aventura y una bonita experiencia debido a que es una carretera con muchas curvas y vistas a las playas sus bellos acantilados en litoral las abruptas paredes y materiales petreos que respaldan todo el camino los abismos que van a dar a las playas cercanas las desembocaduras de los ríos los miradores para apreciar toda la majestuosidad del océano pacífico y los sembradillos aledaños a la carretera ¿y tú? ¿te atreverías a esta aventura turística? déjame saber tu opinión acerca de esta historia en los comentarios suscríbete, activa la campanita y comparte con tus amigos hemos llegado al final de un nuevo video no sin antes agradecerte por el apoyo un abrazo gente bonita nos vemos en un próximo video ¡salud!